Hola, el 12 de abril, el sol está brillando, es una nueva luz, está aquí, pues estamos en la Pascua, sí, son 50 días la Pascua, son 50 días, pues en los que nosotros meditamos, reflexionamos y celebramos, pues la nueva vida que sí, nosotros experimentamos, pues gracias a Cristo. Y por lo que, todo lo que nos ha conseguido por medio de su muerte y su resurrección, 50 días de nueva vida, 50 días de festejo, pues el mundo ha cambiado, así creemos nosotros, quizá ustedes piensan, pues, ¿qué es lo que ha cambiado? Todo se ve igual, pues hay que buscar, hay que mirar, porque Jesús está, pues, entre nosotros. Y la celebración de la Pascua no es simplemente como si lo de recordar, ¿no? Es, no, creemos nosotros firmemente de que, pues, la Pascua es cuando Jesús nuevamente renueva en nosotros nuestra fe. Y Él sí renueva en nosotros nuestra apertura y como facultades de poder experimentar a Cristo nuevamente en la vida. O sea que, esta nueva luz de la Pascua sí nos ha cambiado, porque así son los sacramentos, ¿no? Los sacramentos de la vida, sacramentos de nuestra fe nos cambian, nos orientan, pues, interiormente y producen en nosotros nuevas perspectivas, nuevas opiniones, nuevas, pues, actitudes. Entonces, pues, como que ya todos ustedes conocen, pues, a personas que tienen, pues, su carácter, ¿no? Como si su actitud, como si especial, o sea que son personas que realmente no son felices, ¿no? Creemos nosotros firmemente, pues, que esta nueva luz de la resurrección puede producir, pues, en el corazón de estas personas, pues, una nueva perspectiva, una renovación, pues, una transformación. Pues, igual en nosotros, ¿no? Hay, pues, como parte, pues, de nosotros que, pues, que está un poco mal orientada, pues, ya Jesús está para enseñarnos algo diferente y transformar en nosotros esta parte negativa, ¿no? Pues, nada, pues, quiero tocar nada más como un punto muy importante acerca de la Pascua. Cuando hablamos de la Pascua, ¿a qué, a qué se refiere? Pues, hablamos así de la Pascua, huevos de Pascua, chocolates, pues, el conejo y todo esto como si nueva vida, la resurrección de Cristo, pero no muchos de nosotros pensamos en lo que es la fuente de la nueva vida, y la fuente de la nueva vida, hermanos, es el sacramento del bautismo, ¿sí? Cuando hablamos de la Pascua y la nueva vida, las aguas, ¿sí? De la Pascua, las aguas, así, de nueva vida, estamos hablando del sacramento del bautismo. Y, como Cristo enseña, y como dijo, pues, a Nicodemo, pues, se tiene que, como ya, nacer desde arriba, ¿no? Como sea que, no simplemente como si llegar al mundo, pues, y carne y hueso, pues, sí, uno tiene que volver a nacer, así, por agua y el Espíritu Santo. Y Cristo nos enseñó, pues, como para tener una vida feliz, una vida, pues, como si de profundidad, una vida de espiritualidad, tenemos que bautizarnos. La gran mayoría de ustedes, de nosotros, pues, hemos sido bautizados cuando, pues, éramos niños, ¿eh? Entonces, tenemos muy pocos recuerdos, así, acerca del bautismo. Pero también hay personas que se bautizan, pues, como así de adultos. De hecho, en nuestra parroquia, esta Semana Santa, pues, se bautizaron dos personas adultas. Entonces, todavía es posible bautizarse así cuando uno ya es adulto. Pero para nosotros, pues, así bautizados, así de niño, pues, no tenemos una, a veces, un aprecio por esta vida que hemos recibido gracias a las aguas del bautismo. Porque, pues, no tenemos, pues, como recuerdo, la memoria así, ¿no? No nos falla. Quizá, pues, ustedes tienen ahí en la casa, pues, una foto de su bautismo. El momento cuando ustedes recibieron esta nueva vida, la vida de Jesús, la vida con Jesús. Pero para muchos de nosotros no tenemos foto. Por eso, yo creo que, pues, no tenemos un buen aprecio así por lo del sacramento del bautismo. Y la invitación, pues, para todos nosotros durante la Pascua es como si volver, pues, a apreciar o volver a saber realmente lo que es el sentido y el significado del bautismo. Porque, pues, pues, hay que preguntarse, si, 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 si no fueras como si bautizado, si no fueras católico, ¿qué tal de diferente sería tu vida? ¿Qué tal de diferente? Pues, pues, yo les doy mi ejemplo, mi propio ejemplo. Si, si yo no hubiera como recibido el bautismo, pues, pues, ahora mismo yo no sería como sacerdote. Yo no estaría, pues, aquí en los Estados Unidos. Yo no conocería, pues, a ustedes. Muchos de las amistades que yo tenga, tengo, pues, así, vienen del hecho de que, pues, somos miembros de la misma iglesia. Si yo no hubiera como recibido el bautismo, yo no tendría como esta amistad. O sea que, básicamente, pues, como 99% de mi vida, pues, ya no existiría. Yo tengo todo, pues, gracias, pues, como a mi bautismo. Hasta mi propio nombre, ¿no? Pues, me bautizaron Jeremy. Y luego Jeremy Bernard, que es el nombre de mi papá. Y, pues, y así mi propia identidad viene, pues, como si de la pila bautismal. Curioso, ¿no? Lo bonito, lo bonito de nuestra parroquia ahora mismo es que, gracias a Dios, muchos de los padres de familia traen a sus hijos para bautizarse aquí, a San Gregorio de Niza. Durante la cuaresma, pues, dejamos de bautizar para poder, como estar con Jesús en el desierto, ¿no? Y, pero ahora ya, pasando, sí, el domingo de resurrección, ahora sí volvemos a celebrar el bautismo. Y en los días que vienen, pues, vamos a bautizar más de 500 niños, ¿eh? 500 niños van a, así, volver, pues, a nacer, pues, en las aguas, así, de la resurrección de Cristo. Y van a recibir esta nueva vida, que solo viene, pues, como si, por medio del bautismo. O sea, que son personas que van a tener, pues, como si amistades, relaciones, experiencias profundas en su vida, pues, como si experiencias de la fe. Y si, si los papás, pues, como no, pues, como no traen, pues, a sus hijos para bautizarse, pues, realmente sus hijos no van a tener, pues, como nada de eso. Por eso nosotros celebramos con mucha fe, pues, y festejamos a estos padres y damos gracias a ellos, realmente, por traer a sus hijos para lo del bautismo. Es el mejor regalo que uno puede dar a su hijo. Pero, para mí, lo importante el día de hoy es como si ponerles a ustedes la pregunta. Si no hubieras recibido el bautismo, ¿cómo sería su vida? ¿Qué tal de diferente sería su vida ahora mismo? Y yo, yo, yo creo firmemente, pues, que la vida de todos ustedes sería como una vida inferior. Inferior. Ahora mismo, gracias al bautismo, tenemos una vida superior. Tenemos la mejor vida. Gracias a Jesús. Gracias por lo que Él hizo por nosotros. Gracias por su resurrección. Gracias por caminar con nosotros y darnos una nueva perspectiva. Si no fuera por Él, no tendríamos nada. Pero gracias a Él, tenemos todo. Todo, todito. Interesante, ¿verdad? Yo, sí, los invito a reflexionar en estos días sobre estos puntos. La vida sin el bautismo. La vida con el bautismo. Y como nosotros, entonces, deberíamos de cumplir. No olvidarnos del bautismo. Recordarnos, así, del bautismo. Como yo estoy tratando de hacer en estos días, recordarme, pues, como si. Voy a preguntar hoy a mis papás. ¿Qué se acuerdan ellos de mi bautismo? ¿Qué, quiénes vinieron, pues, al bautismo? Pues, ¿quiénes son mis padrinos? Pues, yo sé quiénes son, eh. No forman parte de mi vida, pero, pues, ¿quiénes son mis padrinos? Pues, ¿qué es lo que comimos? ¿Quién fue el padre, pues, el que me bautizó a mí? Todas esas preguntas, eh. Para como revivir en nosotros este sentido de que una vida bautizada es una mejor vida. Es la mejor vida. Sin duda, sin duda. Y yo quiero como si felicitar a todos los jóvenes padres que sí traen a sus hijos para bautizarse. Muchas veces ustedes, pues, no saben mucho acerca del sacramento, pero tienen el instinto y el deseo y la motivación para, pues, llevar a sus hijos a la pila bautismal. Lo importante es lo de después, ¿no? Para mí, como su pastor, como su párroco, no quiero ver a los nuevos bautizados, pues, como si abandonados ahí en la pila bautismal. Pues, hay que tener seguimiento. Los padrinos tienen que apoyar a ustedes y animar a que lleven a sus hijos a la misa todos los domingos para que realmente ellos no salgan del camino, para que siempre se queden ellos en el camino, pues, siempre, pues, con el Señor, ¿ok? Entonces, pero yo quiero felicitar a ustedes. Es algo bien bonito, pero obviamente el Señor está allí trabajando en su vida y Él está trabajando en su vida, ¿por qué? Porque ustedes mismos fueron bautizados. No se olviden de esto. O sea que el Señor, sí, ha elegido a todos ustedes a una nueva vida. Y ustedes están tratando, pues, de cumplir. Y por eso sí es importante tener el apoyo, ¿no? El apoyo de los familiares y el apoyo de los padrinos. Pues, una palabra, pues, acerca de los padrinos. Porque, pues, ya, no siempre es fácil como si invitar a las personas, pues, como si indicadas, digamos, pues, a ser padrino. A veces queremos invitar a nuestros amigos, a nuestros compadres y todo esto. Pero no siempre son personas, como decir, apropiadas. Pues, el mejor padrino, la mejor madrina es una persona que practica la fe. De hecho, como si el derecho de la iglesia nos dice que, pues, ya, pues, como si el padrino o la madrina tiene que ser una persona que practica la fe. Ahora bien, muchas veces vienen los papás y dicen que queremos tener, pues, a cinco personas así de padrinos. ¿Es posible? ¿Está bien? Y yo siempre digo, sí, está bien. Está bien como ustedes gusten. Pero, 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 de estos cinco, estos cinco, uno de ellos tiene que ser una persona que viene a misa todos los domingos. Que viene a misa a comulgar. Una persona que practica la fe. Que, a quien sí le interesa la fe. ¿Por qué? Pues, porque ustedes necesitan tener a alguien, pues, ahí. Que sí, que les va como a acompañar y apoyar en la vida espiritual de su hijo o de su hija. ¿Me explico? Entonces, no simplemente como acudirse a la pila bautismal, a las aguas del bautismo. Sino después, pues, apoyar, pues, a su hijo. Enseñarle, sí, el camino de la fe. ¿Ok? Entonces, ustedes, papás, padres de familia, son los primeros y los mejores maestros, así en cuanto la fe para sus hijos. Los catequistas en la parroquia sí apoyan. Ellos no pueden hacer milagros. Lo de la fe viene principalmente de ustedes. La práctica y el ejemplo. Por eso digo que, que no se olviden de su propio bautismo. Que vayan ustedes tratando de recordar, revivir y mantener esta fe viva. Fíjense, pues, en el rito del bautismo. Pues, como si los padrinos toman una vela y se toma luz del sirio pascual. Y dice, pues, el padre o el diácono recibe la luz de Cristo. Esta luz se tiene que como mantener como si, como prendida, ¿no? Como que no se apague la luz. O sea que, este niño es un niño de la luz y tiene que caminar, pues, como niño de la luz. Entonces, esta luz, como si, tiene que, sí, brillar siempre. Y ustedes, padrinos, tienen que hacer, pues, como si, tienen que cumplir. Para que esta luz se quede como siempre, brillante, ¿no? Entonces, quiero que la luz de Cristo brille en la vida de ustedes. Para que también, a los que después vienen a las aguas bautismales. También tengan esta luz brillante y brillando en su vida. Una luz para, pues, el pueblo. Una luz para el mundo. Pues nada, como digo, yo quería hoy, pues, como platicarles, reflexionar un poquito acerca del bautismo. No pierdan la fe. Que practiquen la fe. No se olviden, pues, como que el Señor, sí, ha escogido a usted y te ha dado un nombre. Y este nombre, pues, así es una gran bendición. Tu identidad se encuentra en Cristo, ya. No te olvides de esto. Pues nada, que recen por mí. Y yo rezo por ustedes. Hasta luego.